Bien, nos encontramos en instalaciones del Parque Santa Cruz La Vieja, una nueva gestión, Ingeniera Chiara, es la nueva responsable del Parque Santa Cruz La Vieja. Su presentación, por favor, para los medios de comunicación y para San José de Chiquito. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia aquí. Efectivamente, una nueva gestión, 2022. Desde el 10 de enero estoy como responsable del área. Bueno, creo que muchos me conocen, mi nombre es Chiara Delgado y tengo como profesión Ingeniera Ambiental. Entonces vamos a estar trabajando aquí en adelante, tanto con el municipio como con la gobernación. ¿Qué trabajos se vienen de aquí en adelante para Santa Cruz La Vieja? Seguramente con una nueva visión de trabajo para San José, para el parque, para coordinar con todas las instituciones de nuestro pueblo, seguro. Obviamente tratar de explotar lo más que se pueda en el turismo, con el apoyo tanto de la gobernación, del municipio, de muchas ONGs que colaboran año a año con todo lo que son las áreas protegidas. Bueno, vamos a ver qué sale para todas las actividades que tenemos aquí en adelante. ¿Ya se hicieron las presentaciones ante las otras instituciones sobre su nuevo cargo acá en San José? No, aún no. Soy nuevita, así que de aquí en adelante recién vamos a hacer las presentaciones a las distintas instituciones. Muchas gracias. Gracias.